Bueno hoy les traigo una noticia bien hot, la verdad que a mi me sorprendió digo que triste por Yeridia que se moría por el chico más expresivo, hermano perdido de la chica más alegre del kpop cristal. Sehun parece que estaba en Nike y le tomaron una foto pero los genios no se dieron cuenta que IOI de Red Velvet subió la misma foto. ¿Ustedes creen que estén saliendo? ¿Sea alguna colaboración? Se supone que ellos iban a tener una participación hace tiempo, pero no los dos juntos. Yo siento que aquí hay algo raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!